Will, si no la reparas tendré que pagar una apuesta, he apostado con mis amigos de que tú la vas a poder reparar Es una iMac de las novitas y la he llevado al servicio para que revisión Me dicen que no tiene reparación y que le cambies su tarjeta con Blil Will, ¿alguna vez no has podido reparar un equipo? Bueno, probablemente este sea alguno de ellos, así que vamos hasta el final a ver si se puede o no se puede Nuestro cliente, amigo y seguidor, me presiona, me pone bastante presión porque me dice Will, mis amigos dicen que eso no va a tener arreglo y además les comenté que sigo tus videos y les dije que tú podías reparar Le dije que tenía mucha fe en mí y que probablemente podía defraudarlo, así que vamos a repararla de una vez que ese hasta el final A ver si podemos o no repararla, mire estos ventiladorcitos tan pequeñines que traen este equipo Que posiblemente pueda valer aquí en Colombia desde unos 7 o 8 millones en adelante 8 millones de pesos colombianos dependiendo de la configuración de su memoria Yo sé que si la recuperamos vamos a recuperar un equipo tan valioso Y Will, ¿pero por qué se ha dañado? Eso lo vamos a saber hasta el final Y un par de truquillos ahí para que cuiden sus computadoras también vamos a dar ¿Le gusta este contenido? Hágamelo saber con un buen like Ayúdenme a compartir este video para que muchas más personas puedan cuidar sus equipos Y además saber de nuestro sistema de reparación Y déjenme su buen comentario para saludarle Ya hemos retirado la pantalla que aparte es una pantalla de súper altísima definición En este equipo me doy cuenta de que trae una tarjeta muy pequeña Al parecer es una tarjeta bien compacta Trae un procesador M1 si no estoy mal Y viene con su memoria de almacenamiento Una unidad de estado sólido totalmente soldada junto con la RAM Para mí es como una tarjeta de un iPad Pro Tiene el tamaño similar Saco mi multímetro, hago unas primeras medidas A ver qué me encuentro A ver si cuento con suerte y encuentro por ahí algo rapidillo Pero al parecer la fuente está totalmente bloqueada No está emitiendo salida de señal en un regulador Y lo vamos a bajar de ahí para llevarla a nuestro microscopio Aunque este equipo ya tiene más de un año de funcionamiento El cliente me comenta que ya no tiene garantía Primero por la fecha de compra Y segundo porque lo ha llevado directamente al servicio autorizado Y allí le han diagnosticado que su tarjeta principal está totalmente dañada Todos los equipos cuentan con un año de garantía Desde que usted lo compra desde cero así nuevito nuevito Pero se supone que un equipo tan costoso y tan valioso Debiera durar un par de años extras Cuatro, cinco, seis años Sobre todo los equipos de Apple En este caso en especial Ese flaco que está viendo ahí Bueno, no estoy tan flaco Ese soy yo Estoy haciendo el análisis con la cámara térmica Me he tomado el tiempo para medir detalle a detalle Cada componente de esta tarjeta Aunque no hay soporte electrónico Los técnicos que están en el rubro me confirmarán Porque no hay aún esquemas electrónicos Ni tampoco hay un Board View Para poder darle seguimientos a estas líneas Pues vamos a invertir un buen de tiempo para hacer el análisis Luego de analizar De saber dónde estaban todas estas líneas que estaban en falla Hemos cambiado un par de componentes Y realmente vamos a ver si funciona Aunque este equipo cuenta con un regulador de 143 vatios Que es de muy buena calidad Me parece que esta falla pudo ser por la red eléctrica Ahí es donde yo le indico a usted Que compre un equipo de estos de tantísimo valor Que se pueda comprar una UPS Averigua en el mercado UPS Es una unidad que le da un almacenamiento extra con una batería Y le va a rectificar bien la energía de la red domiciliaria Normalmente estos equipos son muy pero muy buenos De altísima calidad y duran demasiado Pero la red eléctrica a veces de nuestras ciudades Es un poco ineficiente en algunos sectores Así que pudiera ser que un pico de esta red eléctrica Pudiera haberse filtrado una corriente parásita por ahí Y el regulador no está óptimo para poder detallar O más bien filtrar este tipo de corrientes parásitas Que se transmiten en la red domiciliaria Y probablemente esta pudiera ser la falla Es mi conclusión Ya habido al análisis que le hicimos De los circuitos que tenía dañado Encontramos un par de circuitos dañados Unas bobinas Un par de condensadores Y hasta una línea que se rompió Porque estaba totalmente calcinada De acuerdo Más bien por el corto que tenía Después de reemplazar estos componentes electrónicos Hacemos la respectiva instalación De todos sus periféricos Una buena limpieza Un buen mantenimiento Para que esto se vaya como nuevo Y le dejamos nuestra recomendación Así que Mire ya salió la manzanita Parece que nuestro cliente va a ganar su apuesta Porque pudimos repararla Estaba bastante complejo Wilmer pero vi que este video No duró sino 5 minutos ¿Cómo que la reparaste en 5 minutos? 5 minutos toma con toda la edición Pero nos tomó un buen de trabajo Hacer el análisis Un buen de tiempo Poder corroborar línea por línea Y determinar donde estaba la falla Luego hacer los cálculos respectivos Para poder hacer la reparación Y que esto quedara en óptimas condiciones Mi estimado le gustó este video Sígame en nuestra página principal TikTok, Facebook, Instagram, YouTube Ya sabe usted para que le salgan más videos como este Mi nombre es William Becerra Y adiós